Hola, soy Úrsula Perona, psicóloga infantil juvenil, y en este vídeo para Psicoactiva os voy a hablar de algunas señales de alarma en el desarrollo de los niños que nos pueden ayudar a identificar si nuestro hijo tiene algún problema relacionado con el trastorno del espectro autista. El 2 de abril es el Día Mundial del Autismo y todos los profesionales de la salud mental sabemos la importancia de detectar a tiempo este trastorno para poder darle la atención rápida y precoz que requiere, porque va a cambiar, puede cambiar significativamente el curso y el pronóstico del niño. Así que, ¿cuáles serían esas señales de alarma? En primer lugar, es importante que conozcamos bien cuál es el desarrollo, los hitos del desarrollo que se espera que alcance el niño a cada edad. Por ejemplo, pues a los 8 o 9 meses aparece el gateo y el pregateo. A los 6 meses el niño lo normal es que empieza a querer sentarse o darse la vuelta sobre sí mismo, incluso en el mes cuarto. Así que, un buen conocimiento de esos hitos del desarrollo nos va a ayudar a ver si está pasando algo, dentro del sentido común de que cada niño se va a desarrollar a un ritmo y que pequeñas diferencias no van a marcar un problema, pero sí grandes. Algunos síntomas que se ven desde la primera infancia son que el niño no atiende a la llamada, no se gira cuando le llamamos por su nombre, que no mantiene el contacto ocular adecuado, es decir, le cuesta mantener la mirada o directamente no nos mira, que no busca la atención conjunta, que no hace gestos protodeclarativos que se llaman señalar lo que quiere con el dedo, por ejemplo, o mostrarte cosas, llevarte un juguete para que lo veas, que no es capaz de imitar tus gestos o que no disfruta con juegos de esconderse, el cucu tras tras, juegos así de ese tipo. Niños que presentan balanceos o movimientos estereotipados, aparece también como un signo característico el aleteo de manos, movimientos estereotipias en manos y brazos que generalmente aparecen cuando el niño está excitado o nervioso. El anda de puntillas también es algo característico, así como la hipotonía, es decir, la debilidad muscular, cierta flojeza muscular o por contra la hipertonía, que es todo lo contrario, rigidez. Un niño que está rígido. Puede haber un retraso en la aparición del habla, pero no siempre. Por ejemplo, si habláramos, el espectro autista es una nube, me gusta describirlo así, donde los límites son muy difusos. Es decir, un niño con un vocabulario elevado y un habla adulta incluso puede tener autismo. La intención social también aparece en muchos niños autistas, en otros no. Puede haber intención, deseo de socializar, pero por ejemplo pocas habilidades sociales o un fracaso a la hora de mantener las relaciones. Es decir, no debemos tener prejuicios y si aparecen algunos de estos síntomas consultar con un profesional porque a veces nos pueden confundir. Tenemos un estereotipo, una idea preconcebida de cómo es un niño con autismo y, como ya digo, no siempre se cumplen los mismos criterios, ya que ese espectro autista incluye rasgos muy diferentes. Otra característica que vemos en niños pequeños es, por ejemplo, repetir la última palabra de lo que hemos dicho, tener un habla como rígida o estereotipada también. ¿Cómo explicar? Hablar con, por ejemplo, es muy característico que hablen con frases hechas de anuncios de la tele, que han escuchado en dibujos animados, que repitan siempre la misma frase, cosas así que nos puedan llamar la atención. A veces también la prosodia, la entonación del lenguaje puede ser distinta. Podemos notar algo raro en la entonación, en cómo habla. Otra característica es un juego rígido. No es un juego espontáneo, exploratorio. El juego puede ser muy de ordenación, un gusto por restringido, por un número restringido de juguetes. O en otras ocasiones, por ejemplo, lo que vemos es que juegan con partes de los objetos en vez de con el objeto completo. Por ejemplo, en vez de arrastrar un coche, juegan con la ruedecita y pueden estar horas ahí dándole, haciendo girar la rueda. O en vez de jugar con el peluche, se entretienen con la etiqueta del peluche. Bueno, yo creo que os he dado un montón de señales que pueden ayudaros a identificar y en general los desórdenes de integración sensorial en el autismo son muy característicos. Hipersensibilidad auditiva, sensorial, miedo a ruidos fuertes, a petardos, a globos que se pinchan, se agobia, puede que aparezca agobio, un poco de agorafobia en centros comerciales, multitudes. La luz puede que les moleste también, fotofobia. Por lo tanto, si identificamos que aparecen estas señales, si notamos algo que nos llama la atención, como siempre recomiendo, mejor acudir a un profesional y que nos deje tranquilos de que no pasa nada que retrasar esa consulta porque pensemos que son cosas de la edad o que ya madurará, que es algo que también oímos a menudo los profesionales y que nos pueden hacer perder un tiempo muy valioso de intervención con el niño.